Tengo que tener enfoque y no miras pa'l lado Yo no sé que te quieres, no te cobro en que cao Y yo vivo mi vida es igual que en cada Y yo te pique, tú hablas de mí pa' que no me lo te serví Vivo mi vida pa' que tú me la pudiques Si estás marido pa' que tú me la pudiques Tú a mí me serví Vivo mi vida pa' que tú me la pudiques Si estás marido pa' que tú me la pudiques Si estás marido pa' que tú me la pudiques Tú a mí me la pudiques ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver el torito, bien sencillo el torito.